Me sumo al movimiento Calama Sin Plomo y junto a los progresistas independientes rechazamos esta idea de la zona de sacrificio. Calama ha aportado, aporta y aportará mucho desarrollo del norte y de Chile. Por eso merece una retribución y una compensación, pero también que reconozcamos que todas las ciudades de Chile merecen ser respetadas en su modelo de desarrollo y que tengan un modelo de desarrollo sustentable. Por eso nuevamente apoyamos al movimiento Calama Sin Plomo y a todas y a todos los calameños.